Cronómetro a cero, ahora sí, señora, sí, señores, sonó el silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos, el fútbol. Ya juega en Rubio Ñu, resistencia, fecha 22 de la intermedia. Se abre Lukumi, recibe la pelota ahí en cara ahora a Bruno Scherich. Ahí está Lukumi, mete el centro, cruza el balón, Mereles el cabezazo, pelota al medio, remate, gol. ¡Gol! ¡Gol de Rubio Ñu, Rubio Ñu, señoras y señores! Y apareció César Villagra para el toque final. Gran acción, la carga de Rubio Ñu. Villagra justamente empezó, tocó con Lukumi el cruce, pelota que vuelve a cargar al medio, Mereles. Y la definición de un viejo conocido de área, sí, Villagra que no perdona. Y el 1 a 0 firma para Rubio Ñu. Está Villagra, transporte reférico, se apoya en Villasanti, va el hombre de altos. Está Villasanti, aquí va tocando la pelota por el medio. La tiene Jiménez, filtró muy bien otra vez para Villasanti, ganó la línea, mete el cruce, el remate, ¡está gol! ¡Villagra, gol! ¡Gol! De Rubio Ñu, Rubio Ñu, señoras y señores! Qué gran carga nuevamente del conjunto ñuense. Y qué sentido de ubicación de Villagra para recibir desmarcado esa pelota. Quedó sin reacción la defensa de resistencia. Señoras y señores, Rubio Ñu 2 y César Villagra 2. Gana el local a resistencia por 2 a 0. Paniagua mete el centro, bloqueó, Mereles le queda a Paniagua. Linda acción, limpia el camino, mete el cruce, el centro que viene, se cae dentro del área. Brizuela le queda a Fipo, media luna. El remate está a Tulio, Brizuela, ¡gol! ¡Gol! De resistencia, resistencia, señoras y señores. El árbitro indica que Ramírez estaba habilitando todo. Llegó al descuento, 2 a 1. Brizuela aprovechó el rebote, 2 a 1 en la arboleda. Y atropellando todo lo que hay. No sale bien el centro, primero de Paniagua, el rebote le favorece. Después termina ganando el costado y un centro al segundo palo donde pasó de todo. Ya salía tomado Jiménez con Brizuela, cae en los dos. Un remate sorpresivo, gran tapada de Tulio. Le queda nuevamente al capitán que mete el puntín, empujando. Consigue resistencia con su capitán, el gol de descuento. 2 a 1 está el partido, varios reclamos. El árbitro indica que un hombre de Rubio Ñu estaba habilitando todo. Su entrenador de armar la línea de 5 cambió el encuentro. Ahí está, Tulio sale entonces a despejar hacia un costado. Cuidado, el arco está en blanco, Tulio. Mirá lo que hizo, se expone una tarjeta ahí, Tulio. Sí, se expone y ya tiene tarjeta, verá. Se va Tulio. Tarjeta roja, tarjeta roja entonces para el arquero de Rubio Ñu. Señoras y señores, te dije, mirá la que hizo Tulio, a que se expuso. Recibió la segunda y se va. Y se complica solo Tulio porque fue muy bien al corte y después del corte quiso retener. El rebote, Colmán, ahora sí el caballero. Se apuró resistencia y no sacó provecho. Atención, aquí está. Le queda a Villagra, le queda a Villagra. Liquida, 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 liquida. ¡Gol! ¡Gol! De Rubio Ñu, Rubio Ñu, liquida, liquida, liquida. Triplete de César Villagra. Increíble cómo se complicaron los jugadores de resistencia entre Portillo y Godoy. Portillo protegió como entendiendo de que iba a salir su arquero. Aquí se apuró resistencia, perdió la pelota, salió la contra. Entonces para Rubio Ñu, que aprovechó, liquida el partido. Villagra no perdona. Rubio Ñu 3, resistencia 1. Y en el momento que tenía que aprovechar su momento. Está liquidao, no le queda mucho tiempo al equipo de resistencia. Y terminó el partido, señoras y señores. Ahí estaba la tarjeta roja para Garcete. Terminó el partido y ganó Rubio Ñu. 3 a 1 a resistencia, fecha 22 de la Intermedia.